El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó este martes 31 de agosto haber agredido verbalmente con una frase sexista a la congresista y tercera vicepresidente del Congreso, Patricia Chirinos, en los días en que se instalaba la mesa directiva de la Junta Preparatoria del Parlamento. Pues así lo indicó el premier Guido Bellido a través de un tuit. Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. No queremos más violencia y esta es mi lucha. En ese sentido, el primer ministro consideró que suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista, Patricia Chirinos, quien aseguró en una radio local que el presunto ataque se dio cuando le solicitó al actual titular de la PCM la oficina en la que trabajó su padre, el fallecido ex-legilador Enrique Chirinos Soto. Pues así lo publicó en su cuenta de Twitter. Por ello suscita extrañeza y preocupación las declaraciones de una congresista en una radio local. Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la presidencia del Consejo de Ministros queremos generar para trabajar en unidad. ¿Y qué fue lo que dijo Guido Bellido a Chirinos según la congresista? Pues de acuerdo con la congresista Chirinos, Guido Bellido la ofendió con una expresión sexista luego de pedir el despacho que utilizó su difunto padre y ex-parlamentario. Pues así lo sostuvo en un diálogo con RPP. Quito, a su costado Bellido, otros más por allí. Yo llegué con el congresista Jerí, estaba Juan también. Entonces le digo, por favor, quisiera que me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina, ¿no? Por favor, ayúdenme. Y Bellido agarró y me dijo, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate. Y yo le dije, ¿perdón? Y he sido soltera, casada, divorciada. Bueno, ahora soy viuda. Y me dijo, entonces ahora solo falta que te violen. Él me lo dijo directamente. Por supuesto, yo me defendí y respondí. Yo no soy ninguna temerosa ni timorata, ¿no? Pero sí me pareció una falta de respeto grave. Pese a que el actuar del encargado de la PCM establecería un caso de acoso político, la congresista Chirinos pidió cerrar el incidente debido a que hay temas más importantes por atender. Patricia Chirinos también sostuvo que durante una visita de Pedro Castillo a la mesa directiva, el presidente de la República se disculpó en nombre de Guido Bellido, pues esto fue lo que declaró, según la congresista. Después, yo se lo he comentado directamente al presidente de la República cuando él visitó a la mesa directiva, ¿no? Cuando él quería la Comisión de Educación. ¿Cuál fue la reacción del presidente Castillo? El presidente Castillo me pidió disculpas y me dijo, me voy a encargar, me pidió disculpas. Y yo le respondí, lo disculpo a usted, pero a él no. ¿Y tú qué opinas de las graves acusaciones de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, contra el premier Guido Bellido? ¿Crees que sea una táctica de los opositores quienes buscan desprestigiar al primer ministro? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!